Como le decía, sigo aquí en este pequeño video para darle mi número de teléfono. Mi número es 829-258-1573. La gloria sea para Dios. Ahí se pueden comunicar conmigo. Espero que el Señor le permita dejarse tocar. La gloria es de Dios. Y no hay tan pobre que no se pueda ayudar. Lo único que tenemos que tener es el deseo y la actitud de hacerlo. Así podemos lograr muchas cosas. Porque Dios es nuestro Creador y Él lo puede todo y Él es dueño de todo. La palabra dice que el dador alegre, el Señor lo bendice. De lo poco que uno pueda dar para otro, el Señor lo bendice y nos lo recupera al 100%. Así que lo que damos no está perdido porque se lo estamos prestando al Señor. El que da al otro presta al Señor y el Señor se lo devuelve al 100%. Ya ustedes saben, la gloria es de Dios. Espero que el que vea el primer video. Y este video vea todo lo que yo dije primero y le hablo por este medio de comunicación YouTube. Porque es un medio de comunicación que entran muchas personas a verlo. Y espero que el Señor de verdad toque sus corazones y se dejen tocar del Señor para que me ayuden. Yo voy a seguir en este video diciendo lo que dije en el otro, por si acaso no lo pueden ver los dos. Voy a decir lo mismo. Lo único que en el otro no dije el número de teléfono, en este lo dije. La gloria es de Dios. Yo soy cristiana. Me congrego en la iglesia de Las Rocas, aquí en Villamella, barrio Cacique II, primero. Y soy misionera. La gloria es para Dios. Esa misión me la puso el Señor. No fui yo quien la elegí, pero me encanta que me la haya puesto. La gloria es para Dios. Lo hago con mucho amor. Voy al asilo de ancianos. Voy a diferentes sitios. Vamos a la cárcel. Vamos al hospital. Ayudar a la persona. Todo lo más que se pueda. Lo primero es la palabra del Señor. Sembrando su palabra por todas partes. Espero que ustedes me ayuden con todo lo que puedan. Porque de verdad esas personas que yo visito en aquellos lugares necesitan de ustedes. Necesitan de mí. Aparte de Dios. Que de Dios que primero necesitan. Pero necesitan de nosotros. Y lo podemos lograr con la ayuda de todos ustedes. Por favor comuníquense a ese número que yo di primero. Y la gloria es para Dios. Y espero en Dios que el Señor lo deje tocar. Se le quiere mucho de aquí a todos. Porque tengo tanto amor que alcanza para todo el mundo. Y bendito es el nombre poderoso de Jesús. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo otro vendrá por añidura. Porque la palabra dice que hay que buscar a Cristo primero y después lo demás. La gloria es para Dios. Se le quiere mucho de aquí. Y lo amo a todos.